Dos lombas tan fuertes, Nantibob Roséa Mientras tanta papia va y no está así que lucha Va y la gana papia A vota ahora Viva mi La gana papia La gana regla La gana papia La gana regla Ay Nantibob Roséa Nantibobo Nantibobo Ay Nostra puchaba Ay Nostra lucha Ay Nostra puchaba Ay Nostra lucha Ay Nostra puchaba 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 Papi ayer, papi ayer, papi ayer, papi ayer, papi ayer. Y así me interesa vivir un party de una vida. En Antapapia, viva mi, viva mi. Pero nada alubida, juntos lo manda fuerte en Antiguo. Viva mi, rosa, viva mi. Mientras Antapapia va y nos da sin impulsar.